Ay por eso yo no lloro, a ninguna le lloro Ay se lo sabe, se lo sabe, papá río, ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso sí, muestra! Yo no lo puedo llamar Y le doy a mi brazo ¡Oh, oh, oh! En tu pano de sesino tú Puedes ser espada Máñez, máñez, máñez ¡Oh, oh, oh! Malosa, me salió de esa mujer pelosa Me mató como una pelota Me dejó y me mató y me mató Malosa, me salió de esa mujer pelosa Me mató como una pelota Me mató y me mató y me mató Malosa, me mató y me mató No, 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 no Dime que darle por eso Sí, muestra le pesas y 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